Tengo Nestel y personal y Nestel me anda bien, pero abajo del subte no me anda, y personal tampoco. Y personal directamente en mi casa no tengo señal, nada. Vivo reclamando, vivo llamando, personal, Nestel y no me dan bola. Es todos los días que vivís llamando, reclamo, te coman crédito, todo, y ni bola te dan. Mi señora también lo mismo, y él también tiene el problema con el teléfono y no le dan bola a nadie. No sé por qué es así. ¿Hiciste alguna gestión? Sí, sí, sí. Pero no, no, nada. Llamamos personal, mandamos telegrama, todo, y no. A veces tengo problemas con la señal, que no puedo mandar ni mensajes, o que no llegan. Que mando dos veces y no llega ninguno. En el subte, en el subte a veces funciona bien, pero hay lugares, tal vez dentro de casa, en una zona tengo lugar, en otra no. Nunca reclamé. Debería reclamar, pero nunca reclamé. La verdad que se recomplica. O sea, todavía atrás tengo que llamar, pero no puedo. Recién reclamando y me llega que me están llamando que yo llamo y la verdad que no me puedo comunicar, así que es bastante complicado. Tengo personal y también tengo los mismos problemas con las señales. Se va, se va todo el tiempo. No, igual también tuve otras compañías. Pasé por Movistar y claro, y también no es la solución cambiarme de compañía. Llamo siempre a atención al cliente, vivo llamando, reclamando, pero no, nada, no. No hay respuesta, o sea, nada, no. Como que no les interesa solucionar el problema. ¿Y cuánto pagás? ¿Para vos es barato, es caro? No, no, es caro. No, la verdad que cada vez está más caro y no, está difícil. O sea, yo tengo con tarjeta y no, la verdad que no te rinde. Pero con abono tampoco porque te, o sea, te dicen que es un abono fijo y después te van aumentando mes a mes y tampoco es la solución eso.